Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 46 En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana del irrestricto respeto, promoción y protección del derecho humano y de la plena agencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos Derechos Humanos